¿Cuáles son los valores normales o el valor normal mínimo de vitamina D? Férico, ¿no? En sangre. Los valores normales son de 30 a 100. Hasta 30 se acepta, aunque nuevamente para estudios científicos, estudios epidemiológicos, los dividen en dos términos. La normalidad de eficiencia de vitamina D. Los siguientes dos objetivos son estos, ¿no? Ya enfocarnos a la eficiencia de vitamina D. Entonces vamos a reconocer causas de eficiencia de vitamina D y la prevalencia de esta enfermedad. Porque es una enfermedad, ¿no? Ahora, ¿cuándo pensar que alguien tiene deficiencia de vitamina D? Obviamente ya lo hemos visto, ¿no? En alguien que tiene calcio bajo. Pero no deberíamos esperar, perdón, a que un paciente tenga fractura. Que es la otra posibilidad que te puede llevar esto. Algunas cosas adicionales pueden haber. Si es que la hipocalcemia es de larga data, puede elevarla para otra hormona para tratar de subir el calcio. Lo que esté normal no descarta la deficiencia de vitamina D, lo vamos a ver más adelante. Y como hay, obviamente, un recambio óseo porque el calcio está bajo, puede haber fosfatas alcalinas elevadas. O excreción de calcio en orina bajo, ¿no? Como un tema de compensación, ¿no? De tratar de quedarme con todo el calcio posible, ¿no? Factores de riesgo, principalmente, poca ingesta y exposición limitada del sol. Aunque también está descrito que por la edad, ¿no? Por la edad también hay disminución del metabolismo de la vitamina D. Y bueno, la falla renal que mencionamos, ¿no? Una desfiltración baja. La siguiente pregunta es esta, ¿no? ¿Es frecuente o no es frecuente? Para esta fecha, 2014, estudios previos resumieron, ¿no? Los valores promedio de vitamina D en estos países. Uno, dos, tres, cuatro, cinco países. ¿Cuánto era el dosaje mínimo, el valor mínimo? Treinta. Treinta. Entonces, acá tienen 19, 20, 25, 14, 18, 21. El promedio, ¿no? Ojo, es un promedio, ¿no? Debe haber gente que sí es normal, pero hay gente que está más bajo, inclusive. Pero el promedio sale bajo. Estamos hablando de 2013 para atrás, ¿no? En algunos países de América Latina. En el resto de países no había información. Este es un primer estudio de 2006 en varios países, de Suecia hasta Corea del Sur. Solo en pacientes con osteoporosis. 18 países. El 64% de pacientes tenían menos de 30. Pero miren la paratormona. No era muy elevada. Era entre 25 y 42. Contrariamente al concepto que se tiene, ¿no? Cuando lean el tema van a ver clásicamente qué dice ahí, ¿no? ¿En qué cosas se encuentran deficiencia de vitamina D? Paratormona elevada. Pero acá ven que no hay, ¿no? No hay paratormona elevada. ¿A qué voy? A que si encuentran paratormona normal, no necesariamente la paciente, no es que no tenga deficiencia de vitamina D. Y los valores variaban, pues, ¿no? En Asia era mucho más marcada la deficiencia, ¿no? Que en Latinoamérica o que en Europa. Y esto es en Ecuador, ¿no? Si estoy cerca del Ecuador, teóricamente estoy expuesto al sol y por lo tanto no debo tener deficiencia de vitamina D. Entonces, en este estudio se preguntaron eso y lo quisieron responder, ¿no? ¿Cómo midieron la vitamina D en esta población? Casi 2.500 adultos mayores. Mayores realmente, ¿no? 70 años en promedio, ¿no? ¿Qué encontraron? Similar. 68% tenían dosaje de vitamina D menos de 30. Estos son los términos que usan en estos estudios epidemiológicos. Acá usan insuficiencia y deficiencia cuando es menos de 20, ¿no? Pero, en términos prácticos, el valor mínimo requerido de vitamina D es 30. Obviamente, tener 20 es peor todavía, ¿no? ¿En qué casos era más frecuente en varones y en...? Ojo, en la sierra, miren. Contrariamente a lo que uno pensaría que en la costa. Más riesgo en mayores de 80 años, obesos y mujeres. Este es el único estudio que he encontrado en Lima. Un estudio de Cayetano, ¿no? El doctor Calvo y la doctora Sotelo. Tienen 40 mujeres con osteoporosis. Un descriptivo, 66 años en promedio. Y miren el promedio de vitamina D. 14. Solamente 5% de pacientes osteoporóticas en esta serie tenían dos niveles normales de vitamina D. Miren, casi 90% eran menos de 20. Acá quiero ver el porcentaje de los factores de riesgo. Entonces, eran, como les decía, 2.600 mujeres, 64% con dosaje de vitamina D menos de 30. ¿Cuáles eran los factores más frecuentes? La pobre exposición al sol. Dos horas por semana. Poco, ¿no? Y eso que estamos hablando de la década del 2000, ¿no? ¿Qué más? Que no había suplementación de vitamina D a pesar de ser osteoporóticas y que no comían alimentos con vitamina D, ¿no? Casi 50% todo. Pero solamente pacientes osteoporóticos, esto es un estudio de España, de Madrid, en población, miren, 26 años en promedio, pero que estaban poco expuestas al sol, ¿no? Casi 65% solamente 20 días al año. Menos de 20 días al año, eso es 2 veces al mes, pues menos de 2 veces al mes. ¿Y por qué esta gente de 26 años no estaba expuesto al sol en la década del 2000? ¿No está en la pandemia en esa, en el 2000 o algún evento? Sí, hay una pandemia, ¿no? De hace tiempo hay una pandemia. ¿Cómo se llama esa pandemia? ¿Sedentarismo? Sedentarismo. Ya, sí, yo podría decirse que es una pandemia, ahora peor. Pero tú puedes estar sedentario y estar al aire libre también, ¿no? Y tomar sol, ¿no? O sea, el sedentarismo no es solamente la... ¿Quiénes no se exponen al sol? Adultos mayores, de acuerdo, ¿no? Pero estas pacientes son jóvenes, ¿no? Estas personas son jóvenes, ni siquiera son pacientes, son sanos, ¿no? Joven y sano. O sea, no tienen ninguna enfermedad. Obviamente ahora en la pandemia peor, pues, ¿no? Tenemos que estar en ese lado. Y si salimos, es directamente al lugar de trabajo y volvemos, ¿no? ¿Qué es lo que ha aparecido últimamente? Y sobre todo en gente joven también, ¿no? Es el trabajo de oficina, ¿no? Entonces, lo más probable, bueno, no recuerdo este estudio ahorita exactamente qué hacían estas personas, pero por lógica, el grupo etario en otros países los estudios duran menos, ¿no? La gente empieza a trabajar a partir de los 23, 24 años, ¿no? Y los trabajos son de oficina, de 8 horas para arriba, ¿no? Entonces entras, apenas sale el sol. Y sales cuando no te pones al sol. Entonces ahí hay una explicación, ¿no? Entonces miren qué encuentran, ¿no? Casi igual. Solamente tienen valores normales o suficientes de vitamina D, 17%. Ya póngale 20% nada más. 80% tienen dosaje de vitamina D bajos. Miren, menos de 20% hasta casi 30%. Pero no solamente es un tema de posmenopausia de adultos mayores, ¿no? Pero también es de España, pero incluyen población sudamericana, la tercera parte, solo mujeres en edad fértil. Y el promedio es similar, ¿no? 14, la mitad menos de 30, y exposición al sol se repite, ¿no? Menos de 4 horas diarias, 65% casi. Entonces, si no nos exponemos al sol, ¿qué nos queda? Nos queda la dieta. Y este es, ¿cuál es su fuente de vitamina D? De alimentos. Porque ahora peor, ¿no? En este año, si antes estábamos menos días, acá están los estudios, pobremente expuestos al sol, ahora peor todavía. Entonces, ¿de dónde sacan la vitamina D de ustedes? Pescados. Pescados, ya, ok. Pescados. ¿De qué más? Algunos lácteos. Lácteos, ya, sí, de acuerdo. Es lo que más se conoce, ¿no? Entonces, ustedes comen pescado todos los días. ¿Sí? Ah, no. ¿Los veces a la semana? Dos veces a la semana, ya. Marina, ¿tú? Hasta cuatro veces, como pescado. ¿Cuatro veces por semana, maestra? Está bien, muy bien. Katherine. Será tres veces al mes. Ah, ya, más realista. Entonces, nos quedan los lácteos, como ya dijo Juan. Entonces, ¿ustedes toman leche? ¿O comen lácteos? ¿O no? ¿Queso? 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 No, leche no. Katherine. ¿Queso? ¿Queso también? Yo soy leche. Sí, que tomamos los lácteos. Ya, Marina, si toma leche. ¿Cuánto tomas de leche? ¿Diario o también por semana? ¿Por semana cuántos vasos de leche toman? Dos litros, dos cajas de un litro. Ah, está bien. Pescado y leche, está bien. Sales de la curva normal. Bueno, pero es para bien, ¿no? Para tu caso. Pero la mayoría es eso, ¿no? La mayoría de gente no ingiere pescado todos los días, menos por semana, quizá al mes. Y la leche, aunque algunos tomen leche diario, miren lo que viene de vitamina D. Esta es una leche gloria sin lactosa porque algunos, creo yo, que ya es más común tema de la intolerancia a la lactosa, ¿no? Todos pueden tomar leche sin lactosa, pero igual tiene un costo. No todos pueden ingerirlo. Pero, ¿qué cantidad de vitamina D? Y esto de acuerdo a la etiqueta, ¿no? Lo que dice la etiqueta dice 1.5 microgramos por 100 gramos de leche. Entonces, hacemos las conversiones. Un microgramo es igual a 40 unidades. Por lo tanto, 400 unidades sería 10 microgramos. Entonces, para ingerir 400 unidades diarias de vitamina D, yo debo ingerir 670 gramos de esta leche. Eso es, ¿cuánto viene esto? Viene, creo que 400, ¿no? O 500. O sea, son dos platas o dos frascos o dos cajas de leche diarias para yo ingerir solamente 400 unidades. Y eso, que eso ya no es el requerimiento diario mínimo, ¿no? Ya está demostrado que el requerimiento diario mínimo debe ser más, ¿no? 800 un mil. Entonces, nos queda el pescado. A ver, el pescado tiene... Bueno, acá no están todos los pescados, ¿no? Pero, en promedio, trucha, caballa, tiene 100, 150 o 90. El salmón tiene más, ¿no? Por gramos. Pero es más caro, pues, ¿no? Es común ingerir salmón. Entonces, nos queda atún. No es mucho, ¿no? Entonces, tenemos que hacer una mezcla, ¿no? Y miren, lo que es satanizado, que es la yema de huevo, tiene 32 unidades. Si ingieren dos yemas de huevo, sería 60. Entonces, no son muchos los alimentos que tienen vitamina D. Y, como no son muchos, quizás es muy poco probable que la mayoría de gente los ingiera, ¿no? No es común ingerir pescado todos los días. Y leche algunos, ¿no? O sea, inclusive, ¿no? Tampoco es que la leche te la... O sea, la ingieren... O sea, la tratan de hacer durar, ¿no? Porque cuesta también. Entonces, la ingieren más diluido. Entonces, tampoco es una fuente grande de vitamina D. La deficiencia de vitamina D es frecuente, no solamente en adultos mayores con osteoporosis, sino también en personas sanas, jóvenes, no solamente en España, y muy probablemente por esto, ¿no? Porque no se ingiere y porque no se expone al sol. En el dosaje de vitamina D, definitivamente en los hospitales no hay eso. Yo quiero pedir en los hospitales o AISA que trabajo, porque no te puedo decir otro hospital. No hay para dosar vitamina D. Entonces, tenemos que pedir a un laboratorio particular y cuesta 150 soles. En los seis casos que he pedido, cuatro me han salido bajo. Pero hay otros pacientes que yo hubiera querido tener un dosaje de vitamina D. Inclusive he tenido que dar tratamiento de manera empírica, porque tenía muy alta sospecha, porque no podían dosarse la vitamina D. Porque no se pide, ¿no? No se pide, aún siendo frecuente. Aún habiendo más ahora población adulta mayor posmenopáusica. No se pide. Entonces, los costos van a seguir siendo altos. Debería pedirse. Y créeme que con no mucha sorpresa, para mí, para otros quizás sí, van a venir valores bajos. Y no es porque estemos descubriendo la pólvora, sino porque ya está demostrado en otros países que la deficiencia de vitamina D es prevalente. Por ya todos los factores que hemos hablado. Entonces, si es que los médicos se decidieran a más que recetar el último fármaco para osteoporosis. Entonces, usar vitamina D y dar tratamiento con vitamina D, quizá no habría tantas fracturas también, ¿no? Porque no solamente dar alendronato o ifofonato, también necesitas metabolismo del calcio, ¿no? Y simplemente dar al azar 400 unidades o 800 unidades no es un marcador objetivo, ¿no? Es como que tú eres un antidiabético, ¿no? Y nunca le doces glucosa, ¿no? O sea, le estoy dando un tratamiento, pero yo no sé para dónde va. Ok, ¿no? Para osteoporosis tú controlas con densitometría, pero debería dosar calcio y debería dosar vitamina D. Porque si yo no tengo valores de calcio normal y no tengo valores de vitamina D normal, creen que esa densidad mineral ósea va a aumentar lo suficiente o lo necesario. No, pues porque necesitas calcio, necesitas vitamina D para aumentar esa densidad mineral ósea, que es el objetivo del obiofosjonato. Entonces es algo que no se hace por desconocimiento. Y personalmente no lo hacía porque no hay dinero, ¿no? La mayoría de pacientes de hospital no tienen suficiente dinero, quizá más como para conseguir sus medicamentos, ¿no? Pero si trabajan en clínica, yo ya no trabajo en clínica, sí sería prudente, ¿no? Porque el seguro paga, tienen dinero, mayoría. No sabe vitamina D ya con pruebas. Sí, mira, acá tiene la vitamina D baja, necesito tratamiento con vitamina D.